Bueno, y de esta historia tan extraordinaria vamos a la triste realidad de muchos. Policías de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía de Milpalta a José, de 31 años, quien asesinó a su pareja, pero no solo eso, desmembró su cuerpo e intentó desaparecer los restos, dándoselos a los perros como alimento. Según versiones, el sujeto estaba drogado cuando mató a Jacqueline, de 25 años. La madre de la víctima encontró al sujeto cuando intentaba darse a la fuga, pues ni tan drogado ni tan menso, porque sí pensó en huir y sí pensó en cómo desaparecer las pruebas, ¿verdad? Drogado para lo que les conviene. En fin, la madre de la víctima llegó, encontró los restos de su hija en una olla y en bolsas de basura ocultas en su domicilio. Este tipo fue detenido. La fiscalía, por su parte, ya abrió una carpeta de investigación en contra de este hombre por su probable participación en feminicidio y tentativa de feminicidio tras ser detenido en flagrancia por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando trató de huir después de amenazar con un arma punzocortante a su suegra. Esto en Milpalta, como le decían. El hombre señaló haber matado a su pareja sentimental. Mi compañera Sandra Moreno está en la alcaldía Milpalta donde le informábamos cuando empezamos este espacio. Un tipo, un agresor, José Alfredo, mató a su pareja. La mató, la hizo pedazos, la puso en una vasija y se lo iba a dar a los perros. Llegó la mamá de la víctima y llamó a la policía. Los peritos están ya en el lugar. Sandra, adelante. Muchas gracias, Azucena. Nosotros estamos en la colonia San Miguel Tecómitl en la cerrada de José Vasconcelos donde el día de ayer, alrededor de las 4 de la tarde pues la mamá de esta joven de aproximadamente 25 años hizo este terrorífico hallazgo que fue perpetrado por su supuesta pareja sentimental. Ya en este punto, en las imágenes que pueden ver de mi compañero Guillermo Perea se ve la casa donde vivía la víctima con José Alfredo N. Y ya están llegando los peritos para realizar las labores de peritaje correspondientes que siempre se hacen en estos casos. Este es un callejón. Los vecinos no están muy conectados entre sí, pero nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con una de ellas. Ella fue la que presenció todo este asunto cuando estaban llegando las patrullas, los policías y demás cuerpos de emergencia para ver qué era lo que sucedía y también tuvo la oportunidad de ver a la madre de la víctima. Esto fue lo que nos comentó. No nos dimos cuenta ayer cuando, porque estábamos comiendo, pero no nos dimos cuenta que era eso. Yo nomás vi que la patrulla, pero yo pensé que andaba la patrulla vigilando, como siempre. Nada. ¿Qué fue lo que nos dimos usted? Nada más, yo veía que la señora gritaba bien feo, nada más. No, ni supe, yo no me gusta, a mí no me gusta enterarme de esas cosas, porque si se entera uno también, uno, como aquí le digo, pacíficamente no. Nomás nos enteramos que habían matado a la muchachilla. Sandra. Y bueno, Susana, como ya escuchaste a la señora, pues este es una colonia pacífica, incluso fue difícil hablar con los vecinos porque no podían creer lo que había sucedido. Dicen que ellos dos trabajaban como tatuadores aquí, en este edificio. Ellos se ganaban la vida de esta manera porque mucha gente los venía a buscar para que les hicieran trabajos de tatuajes. Sin embargo, pues ellos están muy consternados, no pueden creer lo que sucedió porque como ellos lo mencionan, siempre ha sido una colonia tranquila. Ya los peritos están esperando a más personal de la policía de investigación para que puedan ingresar a los departamentos y continuar con las labores de peritaje. De acuerdo con las primeras versiones, dentro de estos departamentos son tres los perritos que todavía continúan dentro. Los dueños del departamento pues tampoco se han pronunciado y tampoco han aparecido en este lugar a su cena. Híjole, pues qué historia, ¿no? Qué historia, qué historia de terror. Sandra, pues gracias, gracias y te dejamos para que sigas con tu trabajo. Buenas tardes. Claro que sí, Susana, aquí seguimos al pendiente. Cuídate, cuídate, Sandra. Vamos al corte y regresamos.